Don Lucas que nos acompañe esta noche y todos sus amigos Y primos y con vecinos Ok, continuamos amigos, seguimos con Chabela rápidamente Esta noche continuamos con el party Porque estamos de fiesta, como siempre, viernes, sábado y domingo Hay un ángel hecho para mí Conocer vientos de menúes, tan como llego Y te salió, no te hice daño, tantos años yo Sé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final tienes sabedor Y el ángel que te devolvió de nuevo Tú, te cuelas en mi cuerpo Dejándome tu beso junto al corazón Otra vez tú, abriéndome la tela Te sacaste las manos Lanchaste el dolor Porque tú, el ángel que yo ¿Dónde estás acá? Ya no sé qué hacer, te adoré Te sigo en ti Te sigo en ti Y te siento, sé Te sigo en ti El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Y la vida cambió Y el ángel que quiero yo De nuevo tú De nuevo tú Te cuelas en mi cuerpo Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus velas Me sacaste las manos Rájate el dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo ¡Gracias! 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 De nuevo tú, te vuelas de mi cuerpo, dejándome tu bella junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas, desánchate las manos, desánchate el dolor Porque tú eres el ángel que quiero Así es amigos, ahí tuvieron la voz formidable de Chabela Bueno amigos, ya...